El Lunes Santo Queridos amigos, en este Lunes Santo estamos iniciando nuestro caminar siempre después del Domingo de Ramos en que aclamamos al Señor como nuestro Mesías. El Lunes Santo le llamamos el Lunes de la Unción y justamente le encontramos a Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro. Y aquí este episodio tan interesante en que esta mujer unge a Jesús en los pies y también le enjuga con el cabello. Y esto es muy interesante porque después hay una reacción de parte de Judas. Hubiésemos vendido este perfume, dice, por 300 denarios. Es mucho dinero, evidentemente. Pero aquí nos habla de dos actitudes como siempre nosotros sabemos y este Lunes Santo nos invita, queridos amigos, a pensar ya en esta generosidad total. A los pobres ustedes siempre lo tendrán, dice Jesús, ante esta expresión que es simplemente para justificar una acción muy egoísta de parte de Judas. Hubiésemos vendido. Es una actitud materialista porque después el mismo evangelista dice, en realidad no lo decía con este interés de poder ayudar a los pobres porque él dice incluso tenía la bolsa y dice de lo que significaba el dinero de la comunidad. Queridos amigos, hoy al mirar al ungido estamos entendiendo que la unción significa la generosidad. Esto que es lo mayor que nosotros poseemos, este perfume que cuesta mucho dinero, sin embargo nosotros somos capaces de derramar, somos capaces de ungir al Señor, de ungir al amor verdadero de nuestra vida. Esto es esencial y fundamental entenderlo en este lunes de la Semana Santa. Que seamos también nosotros generosos con los demás. Y hagamos que nuestra misma nación, nuestro mismo pueblo, nuestra misma familia, sea una familia generosa, ama europea y porque le tenemos a Cristo nuestra vida. Estamos ungiendo al amor de nuestra vida. No seamos como Judas, que al final de cuentas lo único que está buscando es su propio interés material.